Oscar Fuente, director técnico del conjunto de Otomago Esport, bienvenido a la información de Panorama Esport y felicitaciones por ese triunfo frente a los chilenos. Buenas noches, muchas gracias, muy amable por el acompañamiento. La verdad fue un partido bastante complejo, era aguerriado y veníamos de dos pérdidas ya, este era el último del grupo, entonces lo desarrollamos, y aparte pues de que veníamos apenas con cortos de jugadores, pero los muchachos dieron todo. Equipo bastante aguerriado chileno, ¿no? Sí, tenían jugadores, no daban ninguna pelota por pérdida y eran bastante agresivos en cada pelota que iban, y sin contar que también técnicamente tenían buen fundamento. Pero conocemos mucho en el fútbol de salón y fútbol sala, ¿cómo ha sido ese acoplamiento del fútbol 7? Bastante bueno, acá esta combinación de jugadores de fútbol y fútbol sala sirve mucho porque darle la tranquilidad, digamos, del jugador de fútbol de salón y de fútbol sala, la trayectoria, los espacios cortos y complementarlo con el jugador de fútbol que es aguerrido, que va arriba, ¿sí? No jugamos balón al suelo sino los balones aéreos y podemos complementar estas dos disciplinas. ¿Qué más viene para el conjunto de Tomajo Sport? Muchos proyectos vienen, seguir participando en los torneos que había a nivel nacional, a nivel local y seguir sumando, seguir generando nombre en el equipo. ¿Adquiriendo experiencia en esta modalidad? Sí, adquiriendo experiencia, estamos como un poco nuevos en el tema, por decirlo así, quedamos con menos de dos años, pero ya hemos sumado cosas. Bueno, está bien recuperarse una lesión, ¿no? ¿Entonces hay un sistema que no? Pues ya hemos visto retirado de las canciones de todo el microfútbol. Sí, señor, hace cuatro años, tres años y medio, sufrí una lesión de una fractura de tibia en un torneo y la verdad me dediqué más a mi parte laboral, que era mi otra opción que era parte de jugar, también ejercía como docente y entrenador de fútbol sala. Bueno, es el mejor de los éxitos y esperamos que llegue a pelear y hacia el título por Colombia del torneo de fútbol 7 acá en la Burserie. Muchas gracias por sus deseos y Dios me lo bendiga. Feliz noche. Bueno, era Oscar Fuentes, director técnico de Tomajo Sport, porque ha obtenido un título, un triunfo importante frente a los chilenos, dos goles por uno acá en el World Series. Panorama Sport sencillamente hacemos la diferencia.